Hasta el momento no se ha instalado ninguna mesa de negociación entre integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 18, y el Gobierno del Estado. Sin embargo, el diálogo sigue abierto, aunque la comunicación ha sido de manera informal. Así lo dio a conocer Daniel Rangel Piñón, director de Gobernación del Poder Ejecutivo Estatal, quien además detalló que ha sido mediante encuentros y por llamadas telefónicas cómo han mantenido contacto entre el Gobierno del Estado y el Grupo Magisterial. Y luego de que los docentes tomaron las sucursales de Bancomer como protesta de recibir su pago a través de tarjeta bancaria, Daniel Rangel aseguró que el propio banco cerró por seguridad y que los docentes solo se manifestaron a las afueras. Por otro lado, frente a los vehículos que mantienen retenidos jóvenes normalistas, en donde la autoridad dice que son 143, y los jóvenes que 170, indicó que se han ido liberando las unidades desde hace días, aunque no precisó el número de estas, y aseguró que han habido avances también en las negociaciones con los jóvenes normalistas. Mientras que las denuncias ya están presentadas por los particulares afectados y la autoridad competente está dándole su causa legal. Para respuesta, Lilia Martínez.